Hola a todos y todas, hoy os traigo la décima entrega de Críticas Youtubers, que va a ser la última de esta temporada Volveré el primer domingo de septiembre con más críticas, pero estos días que quedan de agosto me los tomaré de descanso Los domingos, como yo os dije en otro vídeo de información, no sé si subiré otro vídeo Lo dejaré libre los domingos hasta que vuelva Pero bueno, que sepáis eso, que va a volver En este caso, como habréis visto en el título, le hago la crítica a Melo More Más conocida por simplemente Melo Deciros que tiene tres canales, tiene uno que se llama Yellow Mellow, otro que se llama Melo More Y otro de juegos, yo de juegos no voy a hablar porque no es un tema que me interese Con lo cual, aparte, no he visto ningún vídeo, no lo puede criticar en ese sentido, pero voy a hablar de los otros dos De Yellow Mellow, que tengo apuntado aquí, que tiene 450.000 suscriptores aproximadamente Y luego el de Melo More, que tiene unos 228.000, más o menos, eh Suscriptor arriba, suscriptor abajo En el de Yellow Mellow suele subir un vídeo a la semana, que suele ser, si no me equivoco, los lunes o los martes La hora yo no me acuerdo, pero es por la tarde Y suele ser un vídeo, pues, que hace, habla de un tema Pero un clave de humor Y luego tiene el de Melo More, que sube vídeos todos los días A excepción de algunos días que no se siente ya motivada Pero normalmente lo suele subir Y es, pues, sobre su vida diaria Un estilo vape Como os he hablado anteriormente De J.P.L.Ojo Pero de ella Y estos vídeos suelen durar en torno a Diez minutos o menos Es la del vídeo que sube de los diez minutos Nos cuenta eso Un poco su vida y demás Que tengo apuntado aquí un poco chuleta De las cosas que quería decir de ella Decir también que yo el que más veo Es el de Melo More, porque es el que más me atrae Porque cuenta su vida Y se basa mucho en la vida de un youtuber Es decir, todas las cosas que graba Que edita Y ya que ella se dedica profesionalmente a esto Es un modo de vida, por lo menos de momento Es una chica que a simple vista parece muy maja Muy cercana a la gente Que le encanta dar fiesta como a todo el mundo Pero que también se le ocurra todo En cuanto como persona No lo puedo decir Porque nunca me he puesto en contacto con ella ni nada Pero sí que parece responder A todos los suscriptores a los que puede O por lo menos lo contesta a través de vídeos Si ve alguna cosa que le ha llamado la atención O lo que sea Los vídeos se ve que están currados Por lo menos yo os digo Hablo de estos dos canales Del de juegos no hablo porque Ni los veo ni me interesa Ni tengo ni idea de De los gameplays Y deciros que os las recomiendo Os dejaré sus dos canales por aquí abajo Que espero que le deis a me gusta Que os suscribáis a mi canal Y como siempre que lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchas gracias